Bueno, la concesión es para la administración de la planta de faena, que bueno, ustedes saben que es un hito en lo que es la ganadería de San Juan, y tiene fundamentalmente el objetivo de ser una herramienta para el desarrollo ganadero, y algo sumamente necesario, o sea, sin la planta de faena es imposible el eslabón ni hacia la parte primaria, digamos, producción de animales, ni la parte de elaboración y venta de carne, ¿no? ¿Qué capacidad de producción va a tener y cuánto es lo que inicialmente podría llegar a estar trabajando? ¿Con qué monto? Bueno, el proyecto se hizo sobre un volumen de 150 animales mayores por turno, vale decir turno de 8 horas, 300 animales menores, ya sean cerdos o caprinos u ovinos. Esa es un poco la capacidad, pero eso es fluctuante. Hay dos empresas del rubro, una de Salta y otra de Córdoba, y la tercera es una reconocida empresa de San Juan también, Café América, que si bien ella sea la local y que no tenga la experiencia o el expertise del rubro, yo creo que es una empresa de trayectoria que lo puede adquirir muy corto plazo. Gracias. 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 Gracias.